¡Glitter Force! Además, me gustaría verme todos los capítulos que saquen en castellano, y saber qué más capítulos quitaron, y ver a la Spadden Pretty Girl en acción. Pero sobre todo, saber de una maldita vez cuándo narices van a poner la puta película, que sí, que parece ya que ya se confirmó. Yo ponía la mano en el fuego a que no llega hasta noviembre de 2016 como mínimo, entonces tendríamos el mes cargadito con la peli de Smile, bueno, Glitter Force, Pokémon, Sol y Luna, y lo que surja. Pero bueno, no quiero alargar mucho el vídeo porque solo tenía que decir una maldita fecha. En fin, ¿qué esperáis vosotros sobre esta segunda parte de Glitter Force? ¿Qué capítulos creéis que banearán? Yo creo que el 34, aunque en verdad espero que no, porque es de mis favoritos. Hacedme saber vuestras suposiciones en la caja de comentarios. ¡Venga, hasta la próxima!